Gracias y bienvenidos. En este video le vamos a describir nuestros programas y también quiero señalar que hay una sección de formas en este video. Estas formas usted las puede imprimir, leer, firmar y llenar para que las traiga consigo a su entrevista de admisión. El proceso de admisión solamente puede ser considerado terminado una vez que venga a su entrevista de admisión y traiga todas las pruebas pendientes por verificar. Es necesario mencionar la siguiente información antes de poder hablar acerca de nuestros programas. Con esta bienvenida empezamos. Primero hablaremos acerca de sus derechos. Usted tiene el derecho a la privacidad. Esto significa que no podemos compartir ninguna información con ninguna persona o entidad a menos de que tengamos un permiso escrito por usted. Usted tiene el derecho de volver a solicitar cada vez que cesen sus beneficios. Usted tiene el derecho de saber por qué no hemos procesado su solicitud puntualmente. Usted tiene el derecho de saber las reglas del programa que está solicitando. Cada programa tiene reglas distintas. Usted tiene el derecho de elegir dónde y con quién desea vivir. Usted tiene el derecho de apelar. Usted tiene el derecho a servicios legales gratuitos. Usted tiene el derecho a presentar una reclamación. A continuación, tenemos que informarle acerca de sus responsabilidades. Usted tiene que reportar cambios a su trabajador de admisión de inmediato. Después de que se apruebe su caso, tiene 10 días para reportarlos. Por favor, lea la página de sus responsabilidades para que ahí encuentre la lista completa de cambios que se tienen que reportar. Cada vez que utiliza su tarjeta DBT, usted declara que ha informado a la agencia del condado de cualquier cambio que pueda afectar sus beneficios. La agencia del condado, estatal o federal, podrá revisar cualquier información que usted provea. Si usted no permite que el condado confirme su información, no podrá recibir asistencia. Si usted nos proporciona información que usted sabe que no es cierta o obtenemos información que usted no reportó, lo investigaremos por fraude. La agencia del control de calidad, estatal o federal, podrán seleccionar su caso al azar para revisarlo. Si usted no colabora, sus beneficios cesarán. A continuación, hablaremos de su información privada. En este DVD, hay una sección que describe cómo es de que podemos usar y compartir su información privada y cómo es de que usted puede tener acceso a esta información. Ahora hablaremos acerca del Programa de Inversión Familial del Estado de Minnesota, o ENFIP por sus siglas en inglés. ENFIP es un programa que requiere, apoya y recompensa el trabajo. Este programa tiene un límite de 60 meses de por vida. Los meses utilizados en otros estados tienen que ser reportados y podrán ser tomados en cuenta hacia el límite de meses. Hay ciertas excepciones donde algunas familias pueden calificar para una exención del ENFIP. Si usted siente que ya utilizó los 60 meses o está cerca de llegar a ese límite, hable con su trabajador financiero el día de su entrevista. Hay formas que tiene que llenar. ENFIP recompensa el trabajo Uno de los requisitos del programa es que su ingreso esté dentro del límite de ingresos permitidos. Si usted ha recibido ingresos de algún trabajo y calificó en la prueba inicial de ingresos, un porcentaje será deducido de sus ganancias brutas. Los ingresos restantes serán deducidos de su porción del ENFIP. Si usted tiene alguna otra fuente de ingresos, estos pueden ser deducidos dólar por dólar de sus beneficios del ENFIP. Algunos de los ejemplos de estas otras fuentes de ingresos son Manutención de menores o seguro de desempleo. Si sus ingresos disminuyen, usted podrá calificar para recibir más ENFIP. Usted tiene que reportar y verificar que su ingreso ha disminuido a su trabajador financiero para que ellos puedan determinar si usted califica para más ENFIP. ENFIP apoya el trabajo Una vez que califique para el ENFIP, todos los adultos elegibles serán referidos a los servicios de empleo. Los servicios de empleo le mandarán por correo una cita a la cual usted tiene que venir. En esta cita, ellos hablarán con usted acerca de las reglas de los servicios de empleo las cuales usted tiene que seguir, de beneficios y servicios disponibles los cuales ellos le pueden ofrecer. ENFIP requiere que trabaje Usualmente, hay un plan de búsqueda de empleo para la mayoría de los clientes. Recuerde que cada mes que se le deposite la asistencia en efectivo, se tomará en cuenta si el límite de 60 meses. Usted necesita cooperar con los servicios de empleo y manutención de menores. Desafortunadamente, si usted no coopera con ellos, existen sanciones las cuales se aplicarán a su caso, lo cual significa que su asistencia será reducida. Si usted ha utilizado más de 60 meses del ENFIP, es importante que hable con su trabajador financiero acerca de cómo le afectarían las sanciones. Las siguientes reglas en las sanciones solo se aplican para personas que han utilizado el ENFIP por menos de 60 meses. Cuando se sancione su caso por parte de los servicios de empleo por primera vez, se le reducirá un porcentaje de su ENFIP. Si se le llega a sancionar por parte de manutención de menores por primera vez, se lo reducirá un porcentaje del ENFIP. Cualquier sanción después de la primera hasta la sexta sanción, ya sea de los servicios de empleo o manutención de menores, significa que su asistencia en efectivo se le pagaría directamente al dueño de su propiedad y el resto de sus beneficios serán reducidos por un porcentaje. Cuando usted llega a la séptima sanción en su caso, las sanciones no tienen que ser consecutivas para llegar a la séptima, su caso se puede cerrar. Por favor, hable con su consejero de servicios de empleo para informarse acerca de las opciones disponibles para que no se cierre su caso. Si su caso se cierra, no calificaría para recibir ENFIP por 30 días. Necesitaría volver a solicitar y cooperar con los servicios de empleo o manutención de menores antes de que determinemos si puede volver a recibir el ENFIP. Si vive con un niño menor de un año en su hogar, entonces un adulto puede pedir ser excluido de los servicios de empleo. Esto significa que el adulto designado no tendría que trabajar en los meses excluidos. Cuando el ENFIP termina, usted podría calificar para recibir servicios adicionales. Un año de transición de cuidado de menores será disponible cuando la asistencia en efectivo termine. Uno de los requisitos para este programa es que usted tuvo que haber recibido o haber calificado para recibir el ENFIP por 3 meses de los últimos 6 meses. Sus ingresos también tienen que estar dentro del límite permitido. Si usted está interesado en el año de transición de cuidado de menores, por favor, hable con su trabajador de cuidado de menores para que ellos determinen si usted es elegible para este programa. La mayoría de los participantes del programa ENFIP podrán recibir servicios de empleo de algún proveedor en su comunidad que se especialice en ayudar a sus clientes a encontrar un trabajo y mantenerlo. Los participantes del programa ENFIP tendrán la opción de escoger el proveedor de servicios de empleo con el cual quieran trabajar. Sin embargo, hay varias excepciones de las cuales usted tiene que estar informado. Haremos lo posible para satisfacer sus demandas en las opciones de los servicios de empleo. Si usted ya había trabajado anteriormente con un proveedor de servicios de empleo, es muy probable que trabaje con el mismo. Si usted tiene menos de 18 años, usted tendrá que trabajar junto con el Departamento de Salud Pública de la Ciudad de San Pablo y el Condado de Ramsey. Si usted tiene menos de 22 años, es muy probable que trabaje con Hired. Hired provee servicios especializados para padres jóvenes que reciben el ENFIP. Y por último, si usted ha recibido el ENFIP por 54 meses o más, usted trabajaría con la agencia del Condado de Ramsey, Workforce Solutions. Usted recibirá por correo una forma para los participantes del programa ENFIP en el Condado de Ramsey La forma para escoger al proveedor contiene información acerca de cada una de las opciones disponibles. Por favor, lea la forma y escoja sus tres opciones principales. Por favor, escoja sus tres opciones principales en las casillas que se encuentran a la izquierda de las agencias listadas. Por favor, marque su opción principal como número 1, su segunda opción como número 2 y su tercera opción como número 3. Por favor, no escoja con la letra X o con marcas. Asegúrese de utilizar números en orden de preferencia para escoger al proveedor de servicios de empleo. Una vez que haya llenado la forma, entréguesela a su trabajador financiero. Es importante que sepa que al terminar este video, usted puede imprimir y leer las formas si tiene acceso a una computadora. Si usted no tiene acceso a una computadora, por favor, contacte a su trabajador financiero para que mande las formas que necesita. Paquete de información general acerca de las prácticas de privacidad Necesita desprender la primera y segunda páginas llamadas reconocimiento del recibo del paquete de las prácticas de privacidad. Después de desprenderlas, llene la parte A en la parte superior de la forma. Asegúrese también de firmar el apéndice A al final de la forma. Esto es para reconocer que usted recibió el paquete. Usted también puede imprimir las formas en la sección de formas en este DVD. Por favor, llene las siguientes formas. El cuestionario de los servicios de estabilización familiar. La forma para elegir a su proveedor de los servicios de empleo. Deseamos concluir esta presentación con nuestro agradecimiento. Gracias por su atención y esperamos que esta información importante que el presentador ha revisado le haya sido útil. Sabemos que la información es muy detallada y le recordamos que su trabajador financiero con gusto aclarará sus dudas. El personal del condado de Ramsey y nuestros programas están dedicados para servirle. Gracias por ver el video.